¿Esta mesa es fácil de forzar? Sí, tan fácil como voy a demostrar en este stream. Vale, Tristana, Poppy, Tristana, God. Todos los ítems de tanque a Maokai. Ítems para Tristana, Last Whisper, el más importante. Sable, pistola, el segundo más importante. Y el tercero lo flexeas. Necesito ítems en Maokai urgentes, ¿eh? Urgentísimos. Es la copa más rota del meta. Vale, ¿qué nos puede potenciar aquí, Universidad? Primero, aumento prismático. No nos interesa porque el prismático de Lee Sin es malo. Componente adicional en Carrusel no está mal. Y Yordels al poder. Puede ser. Voy a ir a Yordels. Ellos quieren el aumento prismático, estos cerdos, ¿eh? Hay mucha gente aquí, ¿eh? No nos va a tocar, chicos. Va a salir el prismático de Lee Sin, ¿eh? Y no lo voy a poder coger, ¿eh? Me parece a mí. ¡Ah! Esto no quería que pasara, chicos. Tenemos una Tristan, al menos. Entonces, el primer aumento de esta partida será prismático, ¿vale? El timo está mamadísimo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Está mamadísimo, ¿eh? Espectacular. Vale. Vale, Tristana, Poppy, Tristana. God. Literalmente God. Vamos a coger los costes 1. ¿Gastaste para ese timo o es el del partner? No, lo hice ayer en directo. Salió en ocho roleos. Lo hice ayer en directo. Esta sí está mal, ¿eh? Esta sí está en peor. Voy a coger costes 1. Y vamos a ver qué nos dan. La composición que más te ha gustado hacer hasta el momento. Voids. Más divertida. Con el varón Nash. El prismático de Lee Sin no lo queremos. La forja viviente. Esto no. Yo no. Vamos a rolear este. Golden Ticket. Cada vez que cambia la tienda tienes 50% de probabilidad de ganar un cambio gratis. Bueno, pues como podéis observar, eso es la polla, ¿no? Sí o no. Eso tiene pinta de ser la polla, ¿no? Así que vamos a coger un Golden Ticket. Voy a rolear esto. Esto es mejor que esto. Son 2, 4, 5 de oro. Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Empezamos perdiendo rondas, ¿vale? Seguramente. Vamos a ver, chicos. Ítems para Tristana. Last Whisper, el más importante. Sable y pistola, el segundo más importante. Y el tercero lo flexeas. Filo infinito me gusta a mí mucho. Laginso está muy bien también. Laginso petardeas al final. Vale. Tenemos a Poppy Aldous. Roleo gratis. Vale. Fíjate. Es que esto que nos ha salido está muy OP, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Esto va a ir siempre aquí adelante. Tenemos otra tienda gratis. Fíjate. Entra esto y tenemos otra tienda gratis. Fíjate. Y otra tienda gratis. Y ya se acabó, ¿no? Oye, me gusta esto de las tiendas gratis, chicos. Me está llenando, sinceramente. Me está fascinando. Me está fascinando, ¿eh? O sea, es cochino al balado. Vamos a ver. Una canción que recomiende para darle duro al gym. A ver, yo tengo una playlist. Si buscas en Spotify Manute Entrenamiento o haces exclamación playlist en el chat, ahí te sale una playlist de entrenamiento. Y salen canciones que utilizo, tanto para venirme arriba como para relajar y todo eso, ¿sabes? O sea, hago descansos con algunas canciones. Bueno, pues tenemos cinco tristanas. Tenemos cuatro popis, dos maokais y dos viegos. Mirad, tristana. Seis tristanas. Vamos cogiendo costes. Uno, se actualiza la tienda gratis. Tenemos maokai dos. Tenemos séptima tristana. Y aquí ya no se nos actualiza. Tres. Y ahora vamos a ver. Cuatro, cinco, seis, siete. Vale, tengo que meter esto. Ah, no, viego. Vamos a meter viego porque si gano, vendería todo esto y hago diez de oro, ¿vale? Tengo tres. La victoria cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Que Jinx vale dos. A este le vamos a ganar, creo. Bueno, Freljord engaña, eh. Cuidado. Cuidado porque Freljord parece que no hace nada, pero de repente tus unidades se han jodido. Pues que yo tengo muchas unidades subidas, eh. Pero cómo se cura este pedazo de cerdo con March of Progress, además. Nos va a pasar cuatro fichas para que veáis cómo engaña Freljord, eh. Bueno, Freljord y Soraka. Sinceramente, me interesa que me meta cuatro fichas, porque así ahora yo me aseguro en carrusel. Bueno, elijo en segunda posición. Pero si puedo, cogería el guante, ¿vale? ¿Dónde está el guante? Vamos a localizarlo. En Poppy. Además, es una Poppy. Sería la polla, eh. Sería la polla ese guantecito. Además, la gente no suele querer costes uno. Así que vamos a por él. Venga, Poppy. ¿Este se ha dormido o qué pasa? Bien, aquí hay un árbol. Y tenemos tienda gratis. Vamos a hacer las Whisper antes que se me olvide. Gastamos tienda gratis. Aquí no hay absolutamente nada que nos interese. Nos interesa hacer diez. Vamos a vender estas dos unidades. Mantengo esto. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Primero, perdona si ya os hablo del tema de los hechos que no quieres comentar. Pero tú, como dueño de guasones, ¿qué opinas de lo que ha pasado hoy con Koi? Ah, es que no lo he visto. Es que no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Si me lo queréis explicar y pasarme clips, comento. Pero he dejado de... O sea, me he puesto... Me estaba un poco enfadado yo hoy con la Superliga, ¿vale? Me he puesto a jugar al TFT. ¿Qué ha pasado con Koi? Doy mi opinión ahora mismo, ¿eh? Simplemente contadme y opino. Le han anulado el partido por incomparecencia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo incomparecencia? No entiendo qué ha pasado. Que no han ido, no se han presentado al partido. A ver, un momento. ¿Cómo que incomparecencia? Por un problema al acceder al lobby de torneos. Le han dado por perdido el partido. Al parecer por un error del cliente. No, 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 no. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Le han dado directamente a Winner Movistar Riders. Koi no ha entrado a la hora de su partido contra Movistar. Era por un problema del server del cliente. Y parecía que se lo habían dado por perdido. Pero parece que habrá remake. Hombre, claro que habrá remake. ¿Cómo se lo van a dar por perdido? Nadie de Koi ni gente de la EVP sabían qué estaba pasando. A ver, yo creo que eso ha sido un error del cliente. Y que se aclarará. Y entonces se hará un remake otro día, supongo. No tiene ningún sentido. O sea, los chicos estaban intentando entrar y no podían entrar. Hostia. Lo ha dicho Ibai que no vuelve a dar la super diga. ¿En serio? Hostia, Ibai. Se ha calentado Ibai. Se ha calentado Ibai. O sea, que ha sido serio esto que me estáis contando. No, pues necesito contexto. Necesito ver clips. Ibai ha dicho que no da super liga ni leque. Ibai reideó a la LFL. ¡Una polla! ¡Ha reideado a la Liga de Francia! ¿Pero qué hace? Está completamente loco. ¿Cómo va a reidear a la Liga de Francia? ¿Que me reidea a mí? ¿No te jode? ¿Qué hace reideando a la Liga de Francia, tío? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace reideando a los franceses? Es lo que le faltaba. Ibai se nos hace francés. Es que ya es lo que me faltaba. Ya es lo que me faltaba. A ver. Aquí voy a bajar un poquito. Tenemos tiendas gratis. Oye, ¿los viegos? ¿Cómo que iba ahí francés? A mí no me jodáis con eso, eh. A mí no me jodáis con eso. Tengo popio al 3. Si me falta el Maokai, ¿no? Voy a bajar. Vale, popio al 3 y Maokai al 3, ¿no? Vale, ya está. Ya está. O sea, 100% yo de esta Liga no quiero saber nada. O sea, 100%. Me suda la polla lo que me digan después. Yo de esta Liga no hago ningún partido más. Vamos, a mí no me mean en la cara así la puta vida. O sea, remando aquí como un gilipollas. Yo me piro a tomar por culo, tú. De mí no se ríe nadie. Vamos, lo que me faltaba. Yo no hago un partido más de esta Liga. Aunque se juegue mañana, yo no lo doy. Que lo dé otro. Ni de la Lek, ni de su puta madre, tú. Qué pereza. Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Esto no lo he visto yo en mi vida, tú. Qué barbaridad. Que no es por ganar o perder, eh. Pero es por la sensación de, oye, incomparecencia. En cinco minutos se decide. No sé cuál partido has perdido. Oye, ¿y esto has perdido? Venga, pues vamos por culo. Victoria para tu. Va a ser muy raro, sí. Sí, sí. No, 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 no. A mí, yo no doy un partido de esta Liga. Vamos, a mí que no me hablen. A mí que no me hablen y que me dejen tranquilo. Déjate de historias. Bastante tengo, boludo mío. Déjate de historias. ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡Cómo se ha calentado Ibai Llanos! A ver, también lo entiendo. O sea, si eso es tal cual, ¿me lo habéis descrito? Vale, aquí, perdonad, eh. Voy a subir ya. Está en 24 el ascenso, a ver. Vamos a subir ya. Tenemos Turbo Tristana. Vale, stop it. Pues no sé. A ver, sinceramente. Claro, a ver. No sé. Ibai también se ha calentado. ¡Qué flipas, eh! En plan, hay maneras y maneras de enfadarse, eh. Llevaba más de nueve horas en stream cuando pasó eso. Me da igual. O sea, que lo entiendo, eh. Lo entiendo perfectamente. Pero me parece una calentada. Esperad, aquí tengo que coger una espada. Que no hay. El AP. Está cool, más o menos, empezando a tener resultados deportivos. Y de repente pasa un problema técnico y te quitan un partido. Hostias. Yo me enfadaría también, eh. Lo que pasa es que... No sé. ¿Sabes qué pasa? Que Ibai es muy grande, chicos. Ibai ahora mismo es más grande que casi que la liga. Entera, ¿sabes? Es... Poder hacer esas cosas. Vamos. Es una calentada bastante tocha, eh. Es una calentada bastante tocha. Bastante tocha. El problema es que la LVP tiene una normativa un poco del año 2009 y no saben arreglar esas cosas. Puede ser, puede ser, puede ser. Desde luego... Desde luego está mal, está mal, ¿no? O sea, yo me parece fatal que le anulen un partido. O sea, estoy completamente en contra de eso. ¿Vale? ¿Qué ítems van a Maokai? Ítems de tanque. Todos los ítems de tanque a Maokai. Da igual. Random. Los que sean. Portancuras, una Warmoj, una Bramble, una Garra, una Rehensión. Lo que pasa es que Rehensión... Estoy esperando un poco, ¿vale? A ver si puedo hacer algo mejor. Quizá debería hacer ya la Rehensión y a tomar por culo, eh. Voy a pinchar aquí atrás. Venga. Hostia, vaya calentada de Ibai, eh. No pensé que era para tanto, eh. O sea, yo digo, ¿qué habrá pasado con Koi? Pues no sé. Habrá perdido. Se habrán, yo que sé, habrán insultado al Jungla otra vez o algo así. Ahí salseo. A ver, dice... LVP... Estoy a coger. LVP... Joder, tío. Los roleos gratis. Un momento. LVP revisará la decisión de dar por perdido el partido a Finnetwork hoy y pone en marcha una investigación para conocer en profundidad lo sucedido en el encuentro que les debía enfrentar a Movistar Riders en la séptima jornada de Superliga. Me parece bien, tío. Me parece... O sea, a ver, no sé. Es calentada lo de Ibai, pero... Es que hay cosas que no pueden ser, tío. Hay cosas que no pueden ser, tío. Hay cosas que no pueden ser. ¿Sabéis? Y ya la Superliga tiene cosas delicadas, ¿sabéis? Encima tocan la polla. Cuando es lo de remar todos juntos es verdad, ¿sabéis? Ibai es el primero que... Hacer el costream le ayuda a él porque le gusta hacer contenido en torno a eso, ¿sabéis? Perdón. Pero también... O sea, a lo que más ayuda a eso es a la puta liga, ¿sabéis? A lo que más ayuda a eso es a la putísima liga. Eso sabe todo el mundo. Vamos a vender esto. Vamos a hacer esto. Vamos a vender el último. O sea, ¿me he perdido ese salseo? Vale, aquí tenemos esto. Y yo creo que va a ser la Ginso, chicos, esta vez, en vez del Filo Infinito. Vamos a hacer una Ginso. Y nos quedan estos ítems, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos ítems? Pues, no lo sé. Son bastante malos, sinceramente. Aquí podemos subir y meter a Aiko. Vale, nos han dado un Belkoth que podemos vender. Esto también. Y esto obtienes armadura y resistencia mágica. Cada 5 segundos eliminas los efectos negativos. Te curas 10% de la vida máxima. Bueno, no es muy bueno. Se lo vamos a poner a Aiko, ¿vale? Sin Ibai todos los equipos tendrán menos viewers. Hombre, por supuesto. Eso no lo duda nadie. Pero es que no hay que llegar a ese nivel de amenaza, tío. ¿Sabes? No hay que llegar a ese nivel de amenaza. O sea, no sé. O sea, es una calentada buena, tíos. O sea, a mí me encanta poner los puntos sobre las Is. A ver, también no sé. Se ha calentado. O sea, Ibai mañana en directo va a decir, me calenté. O sea, tiene razón. Pero se ha calentado. Las formas son de calentadita. O sea, tú te puedes cagar en la puta madre de la decisión. Y decir, voy a hablar internamente. Esto no va a quedar así. Y cierras stream. Pero hosteará a la liga francesa. ¡A la liga francesa! ¡Ibai! Yo que sé, hosteará a la alemana. A la... No sé, pero no a la francesa. Así es, Ibai Llanos. Hosteará a los franceses. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno porque yo ahora me voy al nivel 8 y meto... Y meto 4 artilleros. Si os me siento modo... No, pues que... Ha sido... Le han hecho una injusticia a Ibai. Ibai se ha calentado y ha criticado todo lo que... Bueno, no sé. Se ha pasado. Para mí se ha pasado. Con razón, repito. ¡Guau! Ahora, eso lo puedo hacer Ibai, ¿eh? También te lo digo. Por eso lo hago yo y se ríen. Bueno, cualquier persona, vamos. Cualquier club. Cualquier club. Subir está en 56, ¿vale? En cuanto pueda subo. Quitamos eco. Metemos Senna y Zeri. Senna y Zeri. Lo que no sé es que necesito ítems en Mokai urgentes, ¿eh? Urgentísimos. Voy a hacer esto. Me está dando un poco de pena, ¿eh? Vamos a ponerle una redención tímida. Vamos a poner esto aquí. Lo que pasa es que la liga tampoco ha hablado con Ibai. Ibai se enteró del resultado porque Quentin lo vio en Twitter y se lo dijo a Ibai. La liga recién dice que... Recién dice algo es lo que acabas de ver. Que estuvo un buen tiempo sin decir mucho. Pero a la media hora de no tener novedades se cagó en la madre de todos. Puede ser que el clip esté sacado de contexto y que haya estado intentando mediarlo durante un montón de tiempo. Pero vamos, aún así es una locura, ¿eh? ¿Y este Kasadin al 3? ¿What? Ah, con el aumento de Kasadin que salta. Buah, qué pedazo de aumento, ¿no? Este aumento tiene que ser la polla, ¿eh? No sé si es mejor que mi Tristana. Vamos a comprobarlo. Vale, amigos. Necesito una resistencia mágica. Me van a quitar todos los ítems de tanque. Voy a hacer... Mira, esto es igual 2. Y es Arcángel para Viego, creo. Es que Arcángel es muy malo, ¿eh? Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Voy a esperar, voy a esperar. Hay que subir, ¿eh? Hay que subir. ¿No te parece que uno de los mejores aumentos... Que si no lo encajas como cualquier compas dio son los Freljords? Sí, Freljords son demasiado buenos. Y aún la gente no los ha explotado del todo, ¿eh? A ver, lo primero... Estoy seguro de que Koi va a jugar ese partido. Va a ser Remake. El IVP se ha equivocado. Ibai se ha calentado. Os aseguro que Ibai se arrepentirá de la calentada. Aunque tiene razón. Y dirá, tengo razón, pero... Mis formas no fueron quizá las mejores. Vale, eso va a ocurrir. Porque le conozco. Y... Y no sé, no sé. Tenemos Clef. Aquí vamos a vender, ¿eh? No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Que la lío. Vamos a esperar. Esto no va a subirse a nunca. Tenemos 60 de vida. Claro, yo necesito ahora mismo 100% una serie, ¿vale? Tengo que ganar esta ronda. Pongo aguasones. Muy mal. Va séptimos, creo, ¿no? O penúltimos, vamos. Pero mejoraremos, chicos. Estamos trabajando muy duro. Eso es lo único que os puedo decir. No, hasta que no cambien las cosas, no puedo decir nada. Yo a nivel deportivo, ya sabéis que no tomo decisiones, chicos. Y, bueno, espero que se solucione todo cuanto antes. Porque vaya tela. Bueno, vamos a ver. ¿Tristan está rota? Puede ser. Oye, me he dejado la música alta, perdón. Tristan está fuertecita, ¿no? ¿Qué cambios crees que necesitan hacer? Mira, yo, aunque tuviera una idea sobre qué cambios hacer, no lo diría. Porque no me compete. Porque no soy la dirección deportiva. Si tuviese algún presentimiento de lo que debería hacerse, se lo diría por privado. Pero no es el caso, amigos míos. Bueno, pues la partida anterior, no sé por qué me comí un top 6, sinceramente. Como veis, esta partida no va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Los sistemas son muy malos, ¿eh? Muy malos, tío. Muy malos. Pues va a ser una gárgola. Supongo. Vale, aquí vamos a subir. Vamos a buscar Zeri. Una unidad de Zeri. Vale, metemos Zeri. Y cambiamos Senna por Echo. Esta mierda. Se voy a poner a Zeri mismamente. Ah. A Jinx a Zeri. ¿Y qué hago? Doble hand of justice en Senna, quizá. Blue up Senna, no. Porque no es de mana lento, ¿no? O sea, es de... Sí, 150. Voy a hacer doble hand of. Vale, y ahora he metido 4 artilleros. O sea, estamos un poquito mejor. Accedemos a su backlane. Le pinchamos. Tengo roleos gratis. Pero bueno, me la pela un poco. ¿Esta mesa es fácil de forzar? Sí, tan fácil como voy a demostrar en este stream. Voy a forzarla todas las partidas. Y voy a subir el lock. Y os repito. Tengo que rolear aquí para que me den una cosa gratis. Ah, pues Zeri. Ok. Pero gratis. Vale, stop it. Repito. No juguéis una compo y digáis... Buah, está rota porque os habéis hecho un top 1. O es una mierda porque os habéis hecho un top 8. ¿Vale? Seguro que hay partidas que me como un top 8, ¿vale? Con esta compo. Pero aún así es la mejor compo que hay. Y el promedio será positivo, ¿vale? Quedaos con los promedios. Este ha canjeado Piltover. Vamos a ver. Este luego con Senna al 2 le gano siempre. Pero sin Senna al 2 es probable que no, ¿eh? Vamos, Tristan, hazlo. Vale, lo hago, lo hago, lo hago. Le echamos, le echamos. Mirad, mirad la animación, ¿eh? Guapísima. ¿Viego es obligatorio o se puede cambiar por otro Shadow? Se puede, se puede. Lo que pasa es que normalmente lo tienes al 3, ¿vale? Es una de tus opciones al 3. De hecho se puede cambiar por una legendaria ahora mismo, ¿vale? Porque no nos aporta nada más que el Shadow Island. Aquí hay que rolear una vez para que nos den la cosa gratis. El Jace 2. Esto debe vender, Viego. Seis artilleros es imposible, ¿no? O sea, no tengo que tener emblema. El Jace no lo voy a jugar entonces. Vamos a vender. Es un poco baiteo. Y el Echo tampoco, ¿vale? Vamos a quedarnos así. ¿Te perdiste la animación? F. Les han liado a todos el anuncio en la animación de muerte. No pasa nada. Vamos a eliminar a más gente, chicos. Vais a flipar, ¿eh? Eso es para que os suscribáis, chicos. Eso es para que se suscriban. Y este con los multicasters, ¿eh? Me quiere pinchar. Ahí, no. El CC no. ¡Ay, qué pena! Vale, vale. Este nos ha pinchado con los multicasters. Vale, Ginson Senna está muy bien. Y además es un Heimer que nos gusta. Heimer se cambia por Kled. Tiramos Kled y metemos Heimer, ¿vale? Está OP. Bueno, cada top 1 regalaría una sub, ¿eh? Así que quedaros. Porque se viene. Bueno, la torreta. Turbo Zeri. Ginso aquí. Roleo tímido. Esto vamos a coger. Vender. Coger. Subir no interesa. A ver esto. Esto no lo quiero. No. Venga, vámonos lentamente, lentamente. Está bastante bien. Nos necesitamos la Senna al 2. Perdón. Podría sacar Senna al 3 esta partida, ¿eh? Si soy muy serdudo. A ver, este está duro, ¿eh? Con el Turbo Kasadin este, ¿eh? ¡Hostia lo que ha hecho ese Kasadin! ¿Habéis visto lo que ha hecho mi Backlane? ¿El Cerdo? Y lo ha vuelto a hacer. Y lo quiere volver a hacer. ¡Hostias! ¡Hostias el Kasadin este, tú! ¿What? ¡Me gusta este Kasadin! ¿Se ha bogeado? ¿Me tiene que dar? ¿Me tiene que dar un campeón? ¿Por qué no me da el Nasus? O pues nada, robadme un poco más. Sean bienvenidos a robarme un día más en la grita del invocador. Vale, después de esto subimos. Karma 3, eh. Cuidado. Creo que le gano sin problemas, eh. Igualmente. Hazlo, Senna. Hazlo. Escuda. Dios, Senna. ¡Qué buena es! Vale, el problema es que tiene una Frontlane demasiado loca, ¿no? Quizá para mí. Ahí gano el oro. Lo que tardo en bajarme este Sen. ¡Por Dios! Lo bueno es que tengo Guinsoo, ¿eh? Nah. Debería ganar yo siempre. Mira, mira cómo se ha levantado esa Tristana, ¿eh? Con la Guinsoo. ¡Nos vamos bajando, crack! ¡Eh! No me están dando ya esto. Se ha bogeado. Bueno, llevamos dos rondas sin conseguir. Yo creo que es cuando sale doble unidad. No nos la dan. Se bogea. Por algún motivo. Pues nada. Dos rondas que he perdido un montón de oro. Así es, amigos. Nos roban. Estamos demasiado pes. Remover. Pasta. Y un quesito. Aquí voy a subir ya. Vamos a darle a la D. Vale, tenemos High End Shopping. Metemos un Cortacuras, ¿no? Yo creo que nos hace falta. Como tengo High End Shopping voy a bajar. Coger legendarias. Esto no. Esto es mejor que Viego, ¿no? Indudablemente. Esto se puede vender. Vamos a rodear. Casante bastión. No sé si es mejor Islas de las Sombras o 4 bastiones. ¿Velvez al 2? No, ¿no? No, Velvez no. Velvez es baiteo. ¿Es mejor 4 bastiones? ¿O es mejor Islas de las Sombras? 4 bastiones son 60 armadores y 60 resistencia mágica, ¿eh? Islas de las Sombras son escudo del 40% de vida. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo eso, ¿eh? Himer te parece la peor legendaria. Es muy mala. Pero en este caso es mejor que un Cleral 2, por ejemplo. Que es lo que tenía. Bueno. Nada, 3 y 3 sin ítems no. Venga, dame los upgrades, por favor. No me jodas. Este es Slayer, ¿no? Vale, Senal 2. Yo creo que estamos bien así, chicos. Y podemos ahorrar, ¿no? A ver, debería ganar esta partida sin más. O sea, la ha jugado perfecta. Me falta el Heimer al 2, pero me la pela. Vale, vamos a ver esa Tristana cómo trabaja. Estamos jugando contra Ari 2, Karma 3, contra cositas, ¿no? Este es el super tanque inmortal, ¿eh? Cuidado. ¿Antes nos ganó? ¿Antes nos ganó? Creo que no, ¿no? Es ahora tampoco. Venga. Animación de Teemo. Vale, voy a rolear por Heimer al 2 porque simplemente no tengo nada más que buscar. Heimer al 1. Heimer al 2. Vamos a darle un poder de habilidad. No, 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 no. Quiero... Sí, sí, sí. Bueno, pues esta de nuestra mesa tiene el super Kasadin, ¿no? Nos hemos quedado nosotros contra el super Kasadin. Claro, es que este es difícil de posicionarse, ¿eh? Que se vaya a Frontlane, sí. Es difícil porque lo haces Focus y se va a Backlane y pierdes el Focus, tío. Nada, pero ya lo hemos ganado. Ya lo hemos ganado. Venga, fuerte aplauso, chicos. Top 1 y regalo suscripción. GG. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!